¿A quién hay que llamar? ¿A Norma? ¿Puede ser Norma? Norma Graciela Gilardón, de Presidente de Erke Pilar Muy bien ¿Puede bajar la musiquita ahí? Sí, ahora bajamos Sí, sí, perdón, 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 perdón ¿Hago lo que quiero? No, digo, hago como quiera Hago como quiera, no, ahí está, no sé Uy, 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 hay un montón de corazones Hola Hola, Norma, ¿qué tal? Bienvenida a 30.000 veces literatura Patricia Zúñer te habla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, amiga? ¿Qué tal? Bueno, bienvenida Muchas felicitaciones por el aniversario y bueno Muchas gracias Te viva siempre del amor Sí, sí Bueno, eso uno trata, ¿no? Bárbaro Igualmente, te digo que es para escribir una novela Porque realmente a los 55 años Conocer a una persona Ya cuando uno se cree que Porque me separé casi con 33 años de matrimonio Y bueno, la verdad que pensar en otra persona No era mi idea Ni mi visión Y acá está Pero bueno, la imaginación apareció, la visión, la poesía Y bueno, ese día se habló de poesía también Sí, mire usted Y bueno, teníamos 55 años casi para cumplir los 56, los dos Así que después de medio siglo y medio Ahí la vida a mí me dio otra oportunidad ¿Y a usted? ¿También? Y calculo que sí Ah, bueno Yo hablo por mí Sí, había Y la verdad que sí La vida es una caja de sorpresas, ¿viste? Quizás vos Nunca te pensabas que ibas a encontrar a un gran hombre como habrás encontrado, ¿no es cierto? No, no, imaginas que Es eso, la vida también, ¿viste? Imaginas que Después de 33 años de casada Me casé muy joven, tenía 21 años Y sinceramente no Uno cuando se separa no queda bien tampoco Porque no terminé en buenos términos tampoco Con tres hijos Y bueno Este, bueno, dos grandes Y una que vive con nosotros Que tiene 20 Va a cumplir 20 Y lo cuento porque muchos me conocen ya Y el tema era que No estaba en mi mente Imaginate que después de 33 años de casada No tenía ni idea, ni ganas, ni nada De estar Pensar en estar Ni de novia Ni juntarte, ni nada Pero bueno Las cosas vinieron así Igual estuvimos 40 días de amigos recién Hasta que Hasta que, bueno, me dio el primer beso Y bueno Después siguió la cosa Pero fue todo rápido Digamos como que Las cosas tenían que ser así rápido Como esto Todo rápido Va al taller Todo rápido Es así Sí Tiene vértigo Sí Es todo vértigo Lo importante es que los dos apostaron Y no se equivocaron Y eso es lo que Es cierto Lo que ven Es cierto Digamos, es lo que vale, ¿no es cierto? Y lo que hace que Ustedes Vivan en el amor Como lo están viviendo Claro Gracias Eso sí Le agradezco a Dios Esto sí Bueno, vamos a hablar de ti un poquito Norma Bueno, yo tengo 55 Viste Justo en la edad que me dijiste vos Que se conocieron Buenísimo Que estabas en la misma situación que yo Bueno, yo soy separada también hace muchos años Tengo dos hijos ya grandes, independientes Soy abuela de dos hermosos varoncitos Ciro de 5 y Benjamín de 3 Que quizás por ahí me estén escuchando Y bueno, en este momento de la vida estoy sola, ¿no? Entonces, yo hace muchos años, viste, cuando iba a la secundaria Me gustaba mucho escribir, viste, cuando era muy chica Sí Y bueno, participé en un par de concursos de literatura en el colegio Y en algunos salí primera, en otros segunda, tercera Pero siempre estaba ahí, viste Y bueno, después, bueno, llegó la época de que estudié, me casé, tuve mis hijos Y como que nunca más había agarrado el tema de la escritura, ¿no es cierto? Lo dejé ahí pendiente Y bueno, ahora hace un par de años, viste, que la vida ya te da un poco más de mesura De estabilidad, de empezar a ver qué es lo que llena tu alma Lo que llena tu espíritu, lo que llena tu vida Y ahí fue cuando dije, yo tengo algo que me quedó pendiente todavía Que lo dejé y que lo tengo que volver a retomar Entonces, bueno, viste, me puse en campaña a decir Quiero escribir y quiero tratar de superarme día a día O de estar con gente, de que de pronto pueda aprender algo Y bueno, empecé a buscar y yo vivo en Derqui No sé si conoces, que pertenece al Partido de Pilar, acá en Buenos Aires Es la segunda ciudad, digamos, del Partido de Pilar Y bueno, me enteré a través de Facebook, viste, de entrar un poco así en las redes De que había un centro integrante en Pilar Que tenía el taller de escritura creativa, viste Así que bueno, me anoté Y empecé a tomar clases con Mariela Palermo No sé si la conocés, que es de Pilar Sí, la conocemos, estuvimos con ella en Campana Ella estuvo, Mariela Palermo A la cual le mandamos un cariño, un beso muy grande Estuvo en el encuentro que hicimos nosotros, como taller literario-cultural En el año pasado, en el Consejo Deliberante de Moreno De escritores jóvenes Y bueno, ahí estuvo Mariela Fue invitada por nosotros, así que fue otra de las veces que la vimos También le invitamos al encuentro latinoamericano que hicimos Porque nosotros hacemos nuestros encuentros también Lo que pasa es que este año se nos pinchó todo Porque teníamos para 60 escritores Y otros, ponerle 50 más Para distintos, para distintas fechas, ¿no? Pero bueno, evidentemente que no Teníamos todo programado en la Biblioteca Popular Rotaria Donde ahí se han hecho Y bueno, nosotros hacemos los encuentros gratuitamente No pedimos un peso de nada Solamente es el hecho de consumir algo en el buffet de la biblioteca Para la biblioteca, no para nosotros Así que, bueno, todo eso quedó en la nada Porque no, eso no se puede hacer O sea, no está permitido O sea, este año por lo menos no No, pero bueno, te quiero decir eso Que muchos escritores han estado en los encuentros Y bueno, Mariela ha estado y la conocimos en Campana En el encuentro de Beatriz Valerio Ahí conocimos a Mariela Y bueno, y muchas chicas que estuvieron acá Gorocito Esta chica también, bueno, ahora no me viene a la mente Yaron Gorocito también era una, ¿no? También estuvo, está ahí con Mariela Sí, sí Yaron es compañera mía Ahí en el taller con Mariela Está esta chica Ríos también, creo No sé si está yendo de Mariela Hay una chica joven Este, bueno Muy bien Así que, bueno, qué bueno entonces Y bueno, la verdad que también Están pasando una situación difícil Todos los centros así, viste Ya sea de literatura, de pintura De instrumentos artísticos La verdad que, bueno, nada Uno a veces quiere ayudar O quiere adherir de algún modo, viste Pero está muy difícil la situación con esos lugares Porque, viste, son lugares que seguramente son rentados Y ahí no hay dividendos, no hay ganancias Se hace todo a pulmón Y bueno, y esta gente que está, digamos Al mando de estos lugares Se está tratando y luchando por todos los medios De sobrevivir Y de que cuando termine esta pandemia, viste Puedan volver a la normalidad Y a volver a dar todos estos cursos Que venían dando, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que pasa también Con el Galpón Cultural de Tapiales Que bueno, en Tapiales Es donde, en mi lugar de nacimiento Tenemos, bueno Ahí es donde nos conocimos nosotros También hace cuatro años Igual el Galpón cumple diez años Le mandamos un cariño al Galpón Cultural de Tapiales ¿No, Ricardo? Sí, señora Y en Poesía Bar, el café que hacen, quince años cumplió Quince años También no se sostiene Y se sostiene con el aporte de los que enseñan Como vos decís Tanto artes plásticas, folclore Todo eso tiene el Galpón Cultural de Tapiales Además de la literatura Bueno Y tienen que pagar el alquiler Por eso a veces piden donaciones Y todo eso Porque bueno Luego vamos a pasar a la publicidad Hay que mantener, ¿no? Sí La verdad es que sí Ha tocado un año muy difícil para todos ¿No es cierto? Yo digo Pienso a veces Que uno a veces dice Uy, esto, aquello No lo puedo hacer No se hizo Pero bueno Todavía hay que estar agradecido a Dios Que no estamos infectados Y en un hospital Eso Eso es verdad también Sí Viste Yo sé que A veces Hay que conformarse O la conformación no sirve Pero bueno En este caso Creo que todavía Podemos estar acá hablando Tranquilamente Escuchándote Escuchando a todos Podemos sonreír Podemos estar Contentos dentro de De lo que está pasando Por momentos ¿No? Y estar Estar Tranquilos Que no estamos infectados Porque No es lo mismo estar así Que estar en un hospital Infectado Y no saber si te vas a morir Porque esto De esto Este virus Este No sabés Cómo lo agarra A uno el cuerpo Cómo está uno Si está fuerte o no Si lo puede dar vuelta O lo puede llevar Para el otro lado ¿No? Así que Hay que dar todavía Gracias a Dios ¿No? Este Como Como dice Badelaur ¿Viste? Que bueno Yo siempre tengo Una pequeña estrofita De él ¿Viste? Que dice Es hora de emborracharse Para no ser esclavos Y mártires del tiempo Embriaguémonos De vino De poesía O de virtud Y bueno Creo que en estos momentos Es cuando más Debemos embriagarnos ¿No? De todas las cosas Que nos hacen bien Y bueno La poesía Es una de ellas ¿No es cierto? Claro La poesía Y también Sabés qué El trato con el otro Aunque sea por escucha Porque no te conocemos Nosotros no nos conocemos No nos conoces Pero ya Solo el hecho de hablar De comentar De escucharte De saber quién sos De tu vida De tu vida literaria Eso ya es como Es como que te despeja la mente Y entras en el escucha En el querer saber Y en forma bien ¿No? No de otra manera Y darte a conocer también Porque esto queda todo grabado Queda en el mundo del Ford TV Que es un canal de consulta Permanente ¿No? Ricardo ¿Cómo decís que es? Sí Es un término que nos dijo El historiador Martín Alejandro Villagin Un actor local acá Profesor catedrático también es Dice que bueno Nosotros Hemos con el tiempo Conformado Un archivo fílmico Documental De consulta Pública y permanente ¿No? A propósito Del mundo del Ford TV Que hay bueno No sé Yo calculo Unos 600 700 800 autores Leyendo sus textos Hablando de sí De algunas cosas Que le interesan Y bueno Está bueno Algunos La verdad que Muy lindos labores Están haciendo Y merecen Muchas felicitaciones De parte nuestra Y de mucha gente ¿No es cierto? Porque Es muy bueno Lo que ustedes Han emprendido Y Están haciendo Para todos No solo para La gente Que escribe Sino porque Hay mucha gente Que no escribe Pero le gusta Escuchar Y la verdad Que eso está muy bueno Así que Los felicito Desde el alma Y para los que Recién empiezan A escribir También Porque no solamente Para los que Ya tienen trayectoria Libros editados Y todo eso El que no tiene trayectoria No tiene libros También puede estar Acá en 30.000 veces Literatura Es bien recibido Muy bien Nosotros No somos jueces Nosotros somos Escuchas y canal De un puente De poesía ¿No? Sí Yo por ejemplo No tengo ningún libro Todavía editado No, no Porque tengo Cantidad de escritos A lo largo De estos dos años Que estoy yendo Al taller Muchísimo Pero bueno Todavía no se me dio Espero poder Poder hacerlo Pronto ¿Viste? Vamos a ver Como viene todo Igualmente A veces no hace falta Editar en una editorial Nosotros tenemos Nuestros libros Sí Otro gestivo Como para decir Bueno Artesanal Hecho por nosotros mismos Y bueno Prologados O sea que vale Como un libro Y tenemos nuestros poemas En un poemario No da para Todavía no da para editar Ni para Ni para hacer No nos da El A ver que hay un mensaje Sí Hay algunos mensajes No Los necesarios Sí Bueno Le recordamos a todos Que estamos hablando Con la escritora Norma Graciela Girardón Bordón Sí Bueno Vamos a los mensajes Bueno De Ricardo Daniel Aquino Buenas noches amigos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno Bueno Dale Voy a empezar Con Con algo Este poema Si me permitís Es en memoria De las víctimas De femicidios Que Que están habiendo Durante la pandemia Sí Por supuesto Sí Sí Yo le puse El título 8M Y bueno Crecemos Con una máscara impuesta Hasta encajar en ella Nos sucumbe La fragilidad Los moretones No saben de perdones Las heridas disecadas Solo cuestionan historias Que supuran infiernos Estoicas Libres Nos queremos Que los vientos Deshagan las cadenas Soltemos A volar El barrilete Desatemos la luna Y con el alba Entre los dedos Avancemos Sin espera Donde ser mujer No duela Qué bonito Qué bonito Qué dolor No Porque bueno Pareciera ser Que con la cuarentena Se agravó la situación Porque al estar Este A lo mejor Más juntos El hombre El hombre con la mujer Discuten más Y toda la situación Esta Que se da Que nos matan ¿No? Este Digo Nos matan Porque Digo Cada mujer Nosotras tenemos Hijas Madres Hermanas Y nietas Y bueno Y la verdad Que duele Duele mucho Duele mucho Sí La verdad Que sí O sea que no Cambian las leyes Con esta pandemia Viste Es como que Que se Exacerbó un poco más Todo esto Y bueno Tenemos que Que rogar Por todos los medios De que De que esta situación Se revierta Y Que no tengan miedo ¿No? Eso es La verdad Que sí Que se Digamos Que puedan Viste Llamar Tener Contención Buscar la manera ¿No cierto? De que De que esta gente Estas mujeres Víctimas De todo eso Puedan hablar Y tengan confianza En alguien ¿No cierto? Claro Lo que pasa Que también Este A veces es tan difícil El hecho que llamen Porque es como Que viven En ese infierno Y El hombre mismo El hombre Que es Un psicópata ¿No? Te hace como Como una envoltura De De no saber Ni que Ni quien sos Ni que sos Ni Ni nada No sé Es una cosa Como que la mujer No tiene No llega a pensar No llega Se le va todo Pensamiento Sabe que esta ahí Que esta golpeada Salvo que Bueno Yo lo que me he dado cuenta Que las chicas jóvenes Son las que salen Más a hablar Viste Que hacen muchos videos La chica del Futbolista Como que las mujeres Grandes Es como que Como que siguen Envueltas a la locura Del hombre ¿No? Y no pueden Están como Atrapadas En esa situación Y les cuesta más salir Y si También Mucho temor Mucho miedo Viste O de pronto Hay situaciones Con hijos Que se yo Viste Cada una Tiene un mundo Diferente En ese aspecto ¿No es cierto? Claro Es como que Decisivo Sigo porque Bueno Por mis hijos Porque a lo mejor Porque puede cambiar Porque mi hijo Que hago Bueno Toda esa historieta Que es más difícil Es más difícil Bueno Seguimos escuchándote Norma Bueno Mira Este Es un micro cuento Que lo quiero leer Porque fue Lo primero que hice Cuando empecé Mi curso Hace dos años atrás Sí, sí No hay problema Se llama La cena Caía la noche Y la mina Aferrada a su monedero Caminaba rápidamente Por las callecitas Del río Oba Milumbraba En su rostro El cansancio Del día Interminable Del laburo El silencio Era el dueño Del lugar Un pibe Con facha Y pilcha De malandra Irrumpía Con sordito Silbido La calma existente Ella Atónita Ante la imagen Lo observaba De cotelete Él la miraba Con sus ojos Grandes Y tristes Se acercó Con voz Quebrada E imprecisa Le chamuyó Sollozando Hace días Que no morfo La mujer Abrió su monedero Y dio lo suficiente Esa noche Ambos durmieron Plácidamente Está bien Eso fue lo primero Que escribiste Sí Sí ¿Qué fue lo que te inspiró A escribir eso? ¿Era una instrucción del taller? ¿O fue algo? Sí Era un ejercicio del taller En donde teníamos que combinar Palabras en un fardo Que yo la sabía Claro Claro Sí Y bueno Nada Se me vino en la mente Ese pequeño texto ¿Viste? Muy bien Muy bien Muy bien A veces hay situaciones cotidianas Que uno ve Que uno observa ¿Viste? Y bueno Uno a la noche Cuando llega a la casa Agarra el lápiz Y el papel Y empieza a plasmar Lo que vio Lo que miró Lo que le llamó la atención O algo que hace que te dispare Escribir eso ¿No es cierto? Claro Viste que en la calle También pasan cosas Como que te quedan grabadas Y necesitas sacarlas escritas También Sí 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 Así que Bueno Ese fue mi primer micro cuento Que debe tener miles de reflexiones ¿No es cierto? Pero bueno Lo primero que No No tiene Que se me gustó Está bien Bueno Seguimos escuchándote Norma Graciela Gilardón Gracias Presidente Derqui Pilar Pilar Partido de Nerva Pilar Digamos Yo vivo en Derqui Y es partido de Pilar Pilar Así es Sí Bueno Ahora te voy a leer uno Medio de amor Como para Quebrar un poco La temática Se llama Remembranzazo Te recibo Como la tierra Fértil Húmeda Desnuda Tengo en el norte Tengo el norte En tu mirada Soy volcán En tus labios Torrente de bocado Águila indomable El vuelo de mi camisa Arranca mis dudas Me embriago con tu miel Y tu agua Navevo tu horizonte Las bridas de la noche Son mis aliadas Devoro tu geografía En el desierto De mis sábanas Rocío tu piel Con pétalos de fuego Soy plenitud Atardecida Los bellos pensamientos Señores No ocultan El perfume De la carne Qué lindo Tiene un toque Así como Apasionado Está bueno Está bueno A ver Dice María Cristina Peiró Herrera Que recién estuvo Compartiendo su literatura Dice Así Así es Norma La violencia Se incrementó Lindo Tu Tu poema Y bueno Que le recordamos A todos Que si sufrís Violencia de género Tenés el número Podés llamar Al número Gratuitamente Al número 144 Bien Bueno Norma Qué más tenés Para compartirnos Bueno Mira Te comento Digamos Hicimos Con el taller Un libro Sí Que es una antología Perdón por la poesía Que se publicó En el 2019 Allí tuvimos Todos los Digamos Los alumnos Junto con la profesora Y Editamos Esta antología Ahora te voy a leer Uno de mis Poemas Que se llama Mi lugar en el mundo Bueno Siempre soñé Tocar tu suelo Donde el viento El rey Y verdugo La mansedumbre Que trae Esa calma Que tanto añoro Rostros lugareños Atiborrados Desamparo Y desidia Han dejado Surcos latentes De los Sinsabores Hechizos Hechizos andinos Properan Properan Esa urgente Pachamama Sus cerros Donde se pierden En éxtasis Mis pupilas Como arcoiris De colores Placer Gozo Magia Sotilegio Despeino Mis ideas Caminitos Cuesta arriba Iluminados Por el rostro De la luna nueva Acompañan En la noche De peña Visitantes Lejanos Se tropiezan Sin reserva Al sol Al son Del carnavalito Y la chicha La linda Tuma Marca Tilcara Y su estrella Fugaz Mua Huaca Y su historia Mi lugar En el mundo Donde la soledad No tiene Conquices Que bonito Que bonito Viste que cada uno Tiene un lugar En el mundo Elegido Si La verdad que si Jujuy Es una provincia Maravillosa Tanto por Por su gente Como por Por sus lugares Viste Una caridad Total No sé Parece un mundo Aparte La verdad La verdad No lo conozco Y bueno Me encantaría Algún día Llegar A conocer Jujuy Salta Y Tucumán Y bueno Todo La Argentina Es tan bonita Que no sé Por qué la gente Tiene esa locura De irse del país Para conocer Tanto Miami Como Si Con perdón A Rodrigo De la Luz Que Que él Se ha radicado Ahí Pero está trabajando Lo que digo Es que la Argentina Es hermosa Si Usted dice Lugares maravillosos Por eso No sé Viste Las recorres Y no sabes Con qué lugares Quedarte Porque la verdad Que todos Tienen su encanto La calidez De la gente También Los cordobeses Los santegueños Los tucumanos Que se yo Todos Tienen su encanto Viste Si Pero bueno Hay gente Que le gusta Pasear Por el mundo Si Usted dice A usted le gusta Pasear Patricia No por el mundo No por el mundo Y yo Si Y bueno Pero si yo Tengo que pasear Tendría que ir Tendría que ir Al Líbano Donde nació Mi madre Ahí Es el único lugar Y bueno Que se Te quería decir Que hoy me olvidé Que te queda muy lindo El cabello recogido Muy bien Ahí está Elogiando El peinado El look Y como no No hay peluquería No me lo puedo cortar Porque el pelo este Hay que entresacar Al tener tanto rulo Este Hay que entresacar Y como no hay peluquería Bueno Viste Crece Crece Claro Y bueno Ahí está Y a veces Me molesta Sinceramente Claro Muy bien Le pesa más el pelo Que la cabeza Le pesa más el pelo Muy bien No, no Pero te queda muy bien Bueno Muchas gracias La verdad que sí Parece una princesa ¿No? Un ángel de la metáfora Parece Patricia Bueno Con ese libro Usted se paró Para el resto de la vida ¿No? Con el cuadernillo Dice usted Bueno Está bien Igual va a haber Una segunda versión Que tengo que Ya la estoy Ya estoy terminando Redondeando De ajustar alguna cosa Y ya se lo paso A Adela Margarita Salas Para que Para que Vea ahí A ver si le puedo hacer Un prólogo Un prólogo Sí, sí Tal cual Hay que ver Cómo es el ángel De la metáfora Después de cuatro años No, es más o menos Idéntico Al principio Era una cosa El ángel Después viste Que el ángel Va cambiando Bueno, sí Pero fíjense Muestre el original Que está ahí Ahora va a venir Con la carita suya Ahí entre 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 todo El arte de etapa Que Lo presentó En la Feria del Libro Sí, sí Sencillo Es artesanal Y igual vale Porque igual se vende En la Feria del Libro Mira Te digo Te digo Una cosa Norma Yo me tiro mis libros De rostro de poesía Mis poemarios Yo te digo Sinceramente Es la norma Que vale más A ver Vale más Lo que tiene validez Es lo que tiene escrito Si A uno le cierra Le conforma Aparte Yo soy muy A la hora de socializar algo No soy De que escribo Y largo No No, no Para nada Y yo estoy muy conforme Con el ángel Ahora lo voy a reformular Lo voy a hacer todo Porque me quedaron Algunas cosas En el tintero Que le dicen Emperatí de la ternura Pero bueno Está todo ahí En el mismo paquete En una segunda versión Corregida Ampliada Y Pero A mí me conforta El producto O sea Hay algo Que es distinto Son poemas de amor Pero distinto A lo conocido No ¿Le conforma el ángel también? ¿O solo el libro? No Bueno Pero a ver Tampoco Tampoco Presentar en sociedad Cualquier Cualquier Mammarracho Yo me quiero Además de querer a usted Amarla Yo también me amo Mal puedo amar a los demás Y yo presento en sociedad Mammarracho Por más que esté escrito Con los sentimientos Corazón Hablamos de literatura Si usted En eso coincido Yo con muchas cosas Que hablamos con Nicolás Hidro Navarro El otro día Que se puede consultar Que puede causar Cierta polémica Pero bueno A ver Uno tiene que tratar De mandar O socializar El mejor producto Tiene que estar Porque no puedes quedar Algo Algo que Porque ya está lanzado Ya está lanzado Y está lanzado No es Porque uno lee Cualquier cosa Pero no me haga Entrar en esos temas Y no todo Me cierra A Norma Si Ya nos lee Dos poemas más Bueno Dirija usted Patricia Lo que Quizás Estaría bueno Es que Ricardo También pueda Leer Sus poemas Aunque sea Uno o dos Por No sé Cada noche Que se yo Para que nosotros También empecemos A conocer Lo que Lo que Escribe ¿No? Claro Y si Podría ser Hoy es que 29 Mirá Cerremos Con un salpicadito Como le dice Patricia Soñar Ah ¿Quién es el salpicadito? Para Claro Si Puede ser Los románticos Y bueno Si Bueno Sabés Es un salpicado Que hacemos Cada uno Con su librito Y su poemarito Cada uno Con su librito Muy bien Bueno Hacemos un salpicado De que O sea Va saltando De un poema A otro Y cada uno Dice Lo que Dos o tres Estrojas Dos o tres Renglones De lo que Escribió Y bueno Pega ¿Viste? Es como que No queda No queda Ay yo te amo Ta 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 Vos me amás Ta 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 A eso Queda el cuento Bueno Muy bien Acá Acá Estamos hablando De Norma Graciela Giraldoni Y bueno Terminamos hablando De nosotros ¿De dónde es? De Cháet De Cháet Es el aniversario De ustedes Así que Está muy bien Que lo hagan Bueno Sí Es un pequeño Automimo Este es un automimo Ya que no podemos salir Ni siquiera a festejar Este A tomar algo Lo que sea A comer algo Mirá Nosotros Está bien que Vos sabés Como vamos a contar Nosotros somos Gasoleros ¿Sí? Primero Porque tampoco Tenemos nada Claro Tampoco La damos En dinero ¿No? Pero siempre Disfrutábamos De ir Al menos Un par de veces Al mes A Está bien Yo entiendo Que la comida Chatarra Y toda la La historia Pero para nosotros Era un ritual Ir a comer Un pat Un pat Y una hamburguesa Por ahí Y bueno ¿Qué sé yo? Sí La verdad Que no lo he hecho Más que una vez Dale Ricardo De Cháet De la Margarita Sala Sí Sí Bueno Voy a Voy a leer Voy a leer Al final Vamos hablando Con Leandrito Con Leandro Después que viene Leonardo Bueno Vamos a terminar De escuchar A Noma Pobre Porque ahí la tenemos Sí Colgada Pobre Perro que quiere salir Quiere salir Bueno Bueno Esperen Bueno A ver Y porque es Cholulés Viste Siempre uno Quiere saber La cholulés Del otro A ver Yo voy a ver Cómo son Cómo viven Cómo se llevan Claro Sí No La verdad Que nos llevamos bien Nosotras las mujeres Somos mediadas Sí 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 No La verdad Que nos llevamos bien No es que A ver Siempre hay alguna Por ahí Por ahí Hay alguna Chispa En cuanto a Cómo encarar Algunas cosas Nada más Pero bueno A ver Se conversa Se consensúa Y como este Como este Que se confunden Ambas cosas Pero Ambas cosas Surgieron En el mismo Sentido Porque la aparición Es justo decirlo Y quienes son testigos De esto Sobre todo Los compañeros De acá La Matanza 30.000 veces Literatura Que originalmente Se llamaba Taller Literario Cultural No Taller Literario Y Cultural De Elforo Santo Soto Después pasó a ser Taller Literario Y Cultural De Elforo Santo Soto Y hoy es Taller Literario Y Cultural 30.000 veces 30.000 veces Literatura Con la aparición De Patricia Zúñer Se potenció Todo Todo Porque Patri Tiene su talento También No es que Es una cuestión De forma Bueno Es largo De explicar Pero es un acto De justicia Inclusive Para Patricia Zúñer Este 30.000 veces Literatura Y obviamente No es Cosa mía Sino De Elforo Santo Soto Que bueno No Hace que Todo vaya Fluyendo Y te digo Honestamente Norma Y a todos Los que están Escuchando Cuando nosotros Arrancamos 30.000 veces Literatura De hacer Estas Emisiones En vivo ¿Sí? Jamás Hubiéramos Pensado Primero En la La repercusión Entre los Compañeros Que tenga Nivel Internacional Como lo tiene Y además Además Que es una parte Que a mí Me interesa Un montón Porque esta charla Que tenemos Contigo Ahora Y la otra Que hemos tenido Con otros compañeros Están En el canal Mundo de Elfor TV Se pueden consultar Son públicas Totalmente Gratis Sin cobrar Un peso A nadie Y lo hacemos Porque amamos Esto Amamos la literatura Amamos Y nosotros Entendemos La cuestión Y que en ese sentido Cuadramos con Patricia Porque eso Patricia Es muy solidaria Es muy Muy solidaria Es muy generosa Y a veces Renuncia A ella Para hacer Con los demás Y eso es muy valioso Y ahí en ese sentido Es Digamos Si somos protagonistas Somos todos Protagonistas Todos Si no Los vedetismos Nada A ver Acá Están Compañeros De mucha Trayectoria Que han pasado Por este lugar Gente muy 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 comprometida De muchos años Que hace cosas Muy importantes Y los noveles Norma Yo te puedo asegurar Yo te lo puedo asegurar Porque Delford Era así Porque pensaba En los escritores noveles Delford Santo Soto Que estaría acompañándote Él estaría Seguro Porque él Era eso Él Acompañar Está Obviamente Que los juzgara En los concursos Que hacía Invitaba Él tenía Bueno Contactos en la SADE Era miembro de la SADE Socio de la SADE Y bueno Traía los jurados Que Armo los concursos Que armaba Obviamente La gente prestigiosa De aquel momento Pero todos Los compañeros Toda gente nueva Nueva Toda gente nueva En sus Locales políticos Culturales Se juntaban Muchos pibes Muchos pibes Se leía literatura Además de hablar De política De lo social Porque él era un político Acá también importante En La Matanza No era cualquier Persona Y nosotros Yo lo descubrí Por el lado Cultural ¿No? Por su literatura Que era lo pendiente Acá en el distrito Está muy bueno eso ¿No? Que le haya dado Un espacio Un lugar Una persona Que Como vos decís ¿No? Que Era un político Que era un literato Y que sin embargo Apoyaba A la gente Que recién empezaba A los jóvenes Le daba una mano Le ayudaba Y bueno Y eso es Es lo importante ¿No? ¿Cierto? Y lo bueno También es que Ustedes Están haciendo lo mismo ¿No? ¿Cierto? Están apoyando Ayudando Dándole una mano A gente A gente como yo Que recién Empieza Y tiene un par De antologías O a gente Que Que se yo Que llama De otros países Como la semana pasada Que no sé No recuerdo Cómo se llamaba El señor De De Perú Creo que era Que era Una persona Muy importante En Perú Y que tenía Muinos escritos Y O que se yo Hablamos Como recién Con esta chica Que estuvo Antes que yo Que también Es una Una persona Importante En las letras ¿No es cierto? Y Y en la diversidad Se encuentra Digamos Para mí Es lo mejor ¿No es cierto? Tener diversidad De lugares De personas Y Y entre todos Concluir en algo En algo bueno Como Como esto Que ustedes Han proyectado En 30.000 veces Literatura ¿No? Sí Así como Como el profesor También tenemos A Guillermo Guillermo Molina El de Colombia Que hoy Me mandó un mensaje Me dice A ver Patricia ¿Cuándo puedo Volver a participar? Y él vive En Cali En Colombia En el medio Del monte Cali Sí Está a 30 kilómetros De Cali Y él quiere participar Porque bueno Sus escritos Están hechos Con la naturaleza De la naturaleza Y él No tiene No tiene Tanta Tantos Este Premios No tiene nada Y sin embargo 30.000 veces Literatura Le abre las puertas También A este chico Este Guillermo Molina ¿No? Guillermo Molina De Cali Porque también Tiene la oportunidad Y si no Y si haríamos Lo contrario Estaríamos haciendo Lo que Delfort Soto No hubiera hecho Y creo que Nos estaría poniendo En vereda Porque Yo creo que sí Yo creo que sí No, aparte Es una Esto Creo que Creo que está Es una Conquestionación De eventos Que lo hacen Vertiginoso Y que pareciera Que todos Con los compañeros Que hablamos Que hablamos Con un montón De gente Bueno Aún En esta pandemia Nos comunicamos Mucho Con gente De todos Militantes Hay de todo Hay de todo Gente de derechos humanos Aprovechamos A la PDH De mandarle Un saludo Para que estén Todos bien A Pablo Pimentel También A su hija Paulita Bueno Y esto Es así 30.000 veces Literatura Del Por Santo Soto Es así Son los 30.000 Los 30.000 A propósito Y nosotros Lo abordamos Algo Que a veces Yo me voy de mambo Al principio Por mensajes Que para mí Me parecen tontos En una época De desastre mundial Que nos cayó Como un baldazo De porquería En la cabeza Y arreglate Como puedas Viste Con todos Los intríngulis Pero todo Fluye Todo surge No No lo buscamos Surge 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 Todo Todo fluye Todo fluye Todo fluye Todo fluye Son dos potencias Como son ustedes Así que Que se puede esperar Que algo maravilloso Como Como todo esto Como este espacio En 30.000 veces Literatura Dos potencias Van a ser Lo mejor ¿No cierto? Y creo Lo mejor En forma Como lo hubiera querido Del Por Santo Soto Siempre yo digo Lo mismo Mira cuando nosotros Presentamos En Derechos Humanos Más allá De las banderías Políticas Porque a ver El escritor matancero Que hablamos Con los abogados De Derechos Humanos Porque tiene mucha Májima que nosotros Nosotros No sé Un abogado Si está escuchando María Cristina Tiene un lenguaje Particular Bueno presentamos El proyecto Y todo lo que había Bueno lo armaron Se hizo la resolución Se instituyó El día del escritor Pero es irrebatible La obra de él Por Santo Soto Acá en el municipio Más allá Porque él está El consejo deliberante El salón De ahí donde se debate Que se ven todas las cosas De la comuna Digamos Se tiene el nombre de él Se le hizo homenaje Como político Los que quieras Desde la apertura democrática Para adelante Un montonazo ¿Sí? Y sobre todo Después de la crisis del 2001 Pero no Estaba comunicado Injustamente Como escritor Injustamente Porque él era Muy buen poeta Y cuando él asume Su banca Lo primero que hace Son concursos Para que los autores Puedan mostrarse Para que los pibes Hagan literatura Escriban sus poemas En las escuelas Impulsaba eso Y en algo Algo hizo Algo En tan corto Porque él tuvo que Obviamente Como pensaba En una época Muy difícil Tuvo que renunciar A la banca Porque estaba amenazado De muerte Por propios Y extraños Amenazado Por los grupos De tarea De la triple A Y algunos Tipos Después Bueno Cuando los desaparecen Ya los propios militares ¿No? Bueno Ahora nos estamos yendo ¿Sí? Después voy a leer Unos mensajes Gracias Gracias Bueno Nada Cerramos con literatura Que es lo mejor Y que es lo mejor Que podemos hacer Acá en este caso Te escuchamos Norma Sí que es lo más importante Que Tengo dos más Para leerle ¿Puede ser? Sí 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 Perdón Leandro La demora Pero bueno Letargo Rostros Donde la desidia Paladea El amargo De la nada El péndulo Que nunca ha de marcar La hora del bocado Miradas que suplican Ojos Que solo la nada ven Pampero que acentúa cicatrices Este sol Apenas tibio Nubes cargadas de incertidumbre Y el ocaso Que presagia Una noche más Con la escarcha en el alma Qué bonito Qué bonito Cortito Lino Otro más Norma Sí Mientras tanto Nos hinchamos De orgullo Y soberbia Mientras tanto Vientres abultados De pies Descalzos Miran con tristeza Tras el cristal opaco De la indiferencia Te bebes Mientras tanto De un sorbo La alegría Y almas Deshilachadas Se disputan La tiniebla Del olvido Lo que él respira Mientras tanto Es lo que a vos Te acficia Vivimos Sin mirar abajo Por miedo Al ahogo Mientras tanto Apiñados en el lodo Se disputan Un chaleco Salva vidas Y todavía Bostezo O me distraigo Como espectáculo Aburrido Mientras tanto Se destejen He sido partícipe También De este encuentro Que la verdad Que es muy Muy gratificante Y muy lindo Escuchar a A otra gente Gente de otros lugares Escuchando a ustedes Está buenísimo El espacio Y bueno Nada Lo seguiré Escuchando Y No sé Acercándome Yo estoy aprendiendo De esta gente Porque siempre uno Lo que Lo que siempre Tiene que Digamos Ver en su camino Es eso Aprender De los demás Y La verdad Que En el espacio De ustedes Y Y con Estos otros Escritores Que Cada noche Se presentan aquí Uno Uno aprende ¿No es cierto? Y por eso Les doy las gracias Bueno Nosotros también Aprendemos Con cada encuentro Con cada encuentro Con cada Sí Con cada encuentro Que hacemos De jueves a domingo También aprendemos Escuchando Y bueno Nadie se la sabe toda Y el que se la sabe toda No creo que la sepa Así nomás Este Bueno ¿Hay algún mensaje Ricardo? Bueno A ver Sí 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 Ves las imágenes Dice Adela Margarita Salas María Cristina Peiró Herrera Dice Se destejen los días Hermoso Norma Muy bonito Dice Bello Dicen Adela Margarita Salas Y Nilsa Esponza Esponda Son de Corrientes Y Adela Es de Acá de La Matanza Silvia Ayales Desde Chile Dice Felicitaciones Dueña de una gran dulzura Y gran carisma En sus letras María Cristina Peiró Herrera Aplausos Manda Manda Ah Está Bueno Es que está Escuchando Dice Bueno Acá hay dos Dos mensajes Que los voy a leer Luego Que cortemos Que son más Más recibidos Para nosotros Y bueno Ahí quedó Les agradezco Mucho Les mando Muchos cariños También a las chicas Que están escribiendo A las escritoras O a las chicas Que las escuchan A ustedes siempre Y bueno Nada Cariños Para todos Y esperemos No sé Que todo esto Termine Y podamos también Hacer esos encuentros Que habló hoy Patricia Que están todos Postergados Ahora ya te digo Que ya teniendo Tantos escritores Acá en el aire No sé Vamos a tener que hacer Este Dos días seguidos Tres días seguidos De encuentros Porque Si antes eran Si antes eran 60 Ahora son Uff No sé Bueno Veremos 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 Por ahí armamos Solo uno Y Dios dirá Viste Por ahora estamos Viremos día a día Te agradecemos Y bueno Seguimos en contacto Vos estás en el En el grupo ¿No? De 30.000 veces Literatura Sí, sí Ahí está Bueno Un beso grandote Gracias Lo que te quería decir Les quiero decir Que el video Va a estar entero El de hoy Y va a estar Como dice Ricardo Segmentado Por escritor O sea que Mañana Dios mediante Cuando lo suba Te mando Por whatsapp El video completo Y la parte tuya ¿No? Donde vos podés Hacer lo que quieras Con el video Mostrarlo Igual va a estar En el canal De youtube Que les pedimos Que se suscriban Gratuitamente Y agradecemos A todos Los que están Suscribiendo Bueno Norma Un beso grande Muy amable Muchas gracias Muchas 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 gracias Bueno A ver Mensajes 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 Silvia Yane Yane Silvia Yane Está enamorosa Ella La paramédica Que bueno Que esté bien Está Nora También No sé si ahora Mirando Pero bueno Estuve escuchando Un rato Está Jorge Eloy Blanco También Está Jorge Está Rubén Capodacua También está Ah Nora Dice Felicitaciones Querido Patrick Ricardo Qué bueno es escuchar Hablar del trabajo Compartido Con Patricia Y el empuje Y la orientación Del for Siempre está presente En la labor de ustedes Gracias Nora Y yo tengo que decir Que antes de conocer A Ricardo Cuatro años antes Yo iba Al taller literario Que daba La profesora Escritora Nora Coria El cual Los talleres Son muy lindos Hace diez años Que está Que pueden ir Anótense Lo da acá en la biblioteca Y lo da online Bueno Da talleres literarios Muy lindos Yo Estuve en autores Porque ella Fue la que me dijo Que La que me anotó En autores de la matanza Primeramente Y bueno Después de ahí Vino Lo de Ricardo Y todo Mira usted Mira Nora Gracias 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 Siempre Ella Viste que nos sacó La foto de las manos Y todo eso Ella es como que está ahí Sí La verdad que sí Bueno también está Hablando de Nora Coria Está acá Nora Coria Está en la entrevista A la profesora Y escritora Nora Coria Este Sí Que ella Se ocupa De los demás Bueno En este caso También Como hicimos Con Que tomamos Ese té De Granada Ah Sí La verdad que sí ¿Te acuerdas De té de Granada? Sí Había ido a Europa ¿No? A Turquía era A Turquía A Turquía A Turquía Te de Granada Qué rico Se fue con el millo Sí Sí Qué rico Te de Granada Es No me olvido más Qué lindo Sí Bueno